Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional, y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Iván Matute, el es periodista deportivo de área deportiva FM desde Guayaquil, Ecuador, con quien vamos a hablar sobre lo que viene haciendo Independiente del Valle, lo que está consiguiendo, y la expectativa de aquí en adelante para el cuadro de Independiente del Valle, todo lo que viene consiguiendo hasta el momento. ¿Cómo estás, Iván? Es un gusto saludarte y bienvenido a a RCR Deportes. ¿Cómo te va, Alexander? Qué gusto saludarte, el saludo para ti y para todos los que están en sintonía de RCR Deportes, pues la verdad para mí es un verdadero gusto y honor poder conversar un poco acerca del proyecto de Independiente del Valle, que es uno de los más exitosos ahora en Ecuador en estos últimos cinco años. Y eso es lo que hemos visto, ¿No, Iván? Que un equipo quizás no con no con grandes figuras, pero sí con grandes armas, en el sentido de un equipo solidario, un equipo fuerte, en compañerismo, ¿No? Y que todos se vean involucrados con el mismo objetivo, se ha visto que ha conseguido cosas importantes, ¿No? Campeón de la Copa Sudamericana, campeón de la Copa Sudamericana, y llevar Independiente del Valle a un nivel internacional muy importante como ha sido el año pasado y comienzo de este año también, Iván. La verdad es que sí, lo Independiente del Valle ha venido siendo algo progresivo y muy bueno, la verdad, porque es un equipo que fue adquirido por Michael Deller, él es su dueño, él es el que encabeza este proyecto y por cierto, Independiente ya no solo tiene el equipo acá, sino también tiene a Numancia, un club de España, que también pertenece a los mismos dueños de Independiente del Valle, donde la temporada pasada algunos de los jugadores de las divisiones menores fueron a hacer unas pasantías a ver cómo es el fútbol de España, específicamente donde es este club, y la verdad ha sido un proyecto bastante bueno y lo sigue siendo. Independiente del Valle es la base de la selección ecuatoriana la mayor, también es la base de las selecciones formativas, si nosotros nos ponemos a revisar un poco los nombres de los ecuatorianos que están en el exterior, Gonzalo Plata de Independiente del Valle, Moisés Caicedo, Independiente del Valle, también salió Piervin Capié de Independiente del Valle, Carlos Grueso pasó por Independiente, no, Carlos Grueso no pasó por Independiente, Jackson Sebastián Méndez también, y ha sido un sin número de jugadores que han estado en Independiente, y ahora están en el fútbol internacional, y por eso podemos ver que Independiente fue finalista de la Copa Libertadores 2016, eliminando a Boca y a River en una misma competición, campeón de la Copa Sudamericana 2019, campeón también de la Copa Sudamericana, ahora en el 2022, campeón de la Recopa Sudamericana, ya tiene un campeonato en Ecuador, en la temporada 2021, 2021, entonces es algo muy bueno lo que ha conseguido Independiente del Valle en estos últimos años. Ahora, no solamente es el tema de haber conseguido estos títulos que son importantes, sino que también Independiente del Valle ya está construyendo nombre a nivel internacional, y es un nombre importantísimo, es un nombre que poco a poco va a tener mayor crecimiento en el fútbol, no solamente en el fútbol nacional, en la liga ecuatoriana, sino en el fútbol internacional, como Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y eso es importante, porque se va construyendo un nombre y una representación importante a nivel de clubes, y además a nivel internacional. Es bastante importante lo de Independiente del Valle, ¿por qué? Porque ya no sólo se habla en Ecuador de Independiente, ya no sólo se habla en América de Independiente, sino también en Europa. ¿Por qué? Porque Independiente es uno de los clubes con más jugadores jóvenes que han salido, es una de las plantillas con más ecuatorianos que les ha dado la oportunidad, entonces son muchas cosas lo que ha venido haciendo Independiente del Valle en estos años, y se viene por la venta de, la posible venta de Moisés Caicedo Independiente va a recibir una gran suma de dinero, porque aún tiene el 30% del pase, entre el 25 y el 30% del pase de Moisés Caicedo en sus arcas. Esto es algo que tal vez a los inicios no se veía o no era posible, pero lo hace la verdad espectacular esta parte Independiente del Valle, porque demuestra que con un trabajo serio, con un trabajo de formativas, con no solamente ver el fútbol de primera, porque Independiente tiene un centro de alto rendimiento, tiene academias en varias partes del país, tiene su propio colegio, entonces toda esta suma de cosas, lo que ha venido haciendo Independiente, le da los resultados que quiere después de algunos años, y en la actualidad la selección ecuatoriana tiene muchos nombres Independiente del Valle, la selección mayor, la selección sub-20 también tuvo algunos nombres Independiente del Valle, entonces es un proceso exitoso, esto no viene solo del 2016, viene de varios años atrás, donde potenció sus formativas, y esto le ha ayudado Independiente a poder tener, ser autosustentable, porque Independiente, si no gana campeonatos, puede ingresar mucho dinero con las ventas de sus jugadores, entonces esto es algo que me parece a mí que deberían replicar muchos equipos, no solo de Ecuador, sino también de toda Sudamérica. Es importantísimo lo que tú mencionas, no solamente es por el tema fútbol, como tú lo dices, sino todo lo que involucra un equipo de fútbol, sus hinchas, el tema futbolístico, el tema social, porque Independiente del Valle es un equipo que trabaja mucho lo social, y es también importante ver ese aspecto en equipos de fútbol. Ahora, Iván, ¿qué se le viene a Independiente del Valle? Muy aparte de lo futbolístico y de lo social, ¿qué más se le viene a Independiente del Valle? Para ti, ¿qué es lo que quizás faltaría un poco más en el equipo, y de lo que ya tiene, qué es lo que se tiene que seguir mejorando? ¿Sabes qué? Creo que, a ver, en el nivel de exigencia a Independiente del Valle, tras haber ganado la Copa Sudamericana en dos ocasiones, tras haber ganado la Recopa Sudamericana, creo que debería ahora pensar en ganar la Copa Libertadores. Creo yo que ya sería como una obligación para el equipo dirigido por Martín Anselmi, que por cierto, saliéndome un poquito de tu pregunta, Martín Anselmi no tiene ni un año a cargo de Independiente del Valle como entrenador principal, y ya ha conseguido cuatro títulos. La Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, ganó la Copa Ecuador y la Supercopa Ecuador. Entonces tiene cuatro títulos de Independiente del Valle al mando de Martín Anselmi, siendo el director técnico más exitoso en la historia del conjunto rayado. Entonces creo yo que a una Independiente le falta ganar la Copa Libertadores, porque ya es algo como que ya se lo demanda la historia. Si bien Independiente es un equipo que no tiene muchos fanáticos, muchos hinchas, tal vez no tiene tanta presión, porque no es uno de los equipos grandes, entre comillas, por hinchada, pero a nivel de títulos ya superó a Barcelona, a Emelec, y está a poco de superar a Liga Deportiva Universitaria de Quinto. Entonces le falta esa Copa Libertadores, llegar al Mundial de Clubes, hacer una gran presentación, porque el único equipo ecuatoriano que llegó al Mundial de Clubes fue Liga de Quinto, en el año 2009 me parece, que perdió la final contra el Manchester United en ese tiempo, cuando estaba Cristiano Ronaldo, cuando daba Cristiano Ronaldo sus primeros pasos en el Manchester United. Entonces es lo que le falta Independiente y a nivel de infraestructura, ellos van a seguir invirtiendo, van a seguir formando jugadores. Ahora la Sub-19 Independiente está haciendo su pretemporada en Australia, y no solamente está haciendo la pretemporada de fútbol, sino que también mediante sus redes sociales uno pudo conocer que allá, a pesar de estar entrenando y haciendo una pretemporada, ellos siguen preparándose en el nivel de estudios, porque esto es algo que Independiente lo hace muy bien, no solamente forma jugadores, sino que forma personas. Hay algo que se critica mucho del futbolista ecuatoriano, y lo dijo un director técnico, como lo es Guillermo Almada, que el futbolista ecuatoriano, cuando mejore de los hombros para arriba, van a ser exitosos. Y ya lo pudimos ver en dos casos en específico, Moisés Caicedo y Piero Incapié. Son dos jugadores formados en Independiente, con las bases de Independiente, con los entrenadores, con los psicólogos y todo el cuerpo que hace Independiente del Valle y les está yendo bien. Están rindiendo. Moisés Caicedo es mega figura en el Brighton, ya ha sido sondeado por varios equipos a nivel de Europa y no solo de la Premier. Piero Incapié está siendo titular regular casi siempre en el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Entonces, solo ahí tienes dos ejemplos de cómo Independiente está revolucionando y cómo están trabajando, no solo el aspecto físico, sino el aspecto mental, psicológico y también el estudiantil. Y es importante, ¿no? Como tú bien lo mencionas, Independiente del Valle no solamente ve el tema fútbol, sino también ve el tema social, el tema de crecimiento también para las divisiones menores del club, ¿no? Y es importante ese trabajo que se da porque creo yo que un club particularmente y solamente se preocupa en el tema futbolístico, en ganar algún que otro campeonato o algún otro título, pero qué bien, qué bien que Independiente del Valle siga creciendo por esta parte, aparte del fútbol como lo social, y ojalá, como tú bien lo dices, y por qué no, y creo que se podría dar en alguna oportunidad que Independiente del Valle pueda ganar la Copa Libertadores y llegar a representar a Ecuador en el Mundial de Clubes, que sería lo más muy importante y lo único creo que faltaría Independiente del Valle, ¿no? Porque creo que ya consiguió, ya consiguió todo, ¿no? Pero ahora también tiene una mochila muy importante, que es mantener esa posición que tiene como campeón en la sudamericana, campeón en la recopa y mantener el nivel de aquí en adelante para las próximas competencias internacionales. Sí, sabes que el aspecto este de mantenerse a veces suele ser un poco complicado, hay muchos equipos que llegan y de ahí solo llegan, pasan una, dos, tres temporadas y se desinflan, pero creo que el trabajo que ha hecho Independiente desde las formativas, cuida mucho de sus formativas y va subiendo jugadores de las divisiones menores. La plantilla Independiente tiene muchos jugadores salidos de las formativas y hay un caso en específico de un jugador que está revolucionando el planeta, si lo podemos decir así, porque ya ha sido buscado por algunos clubes importantes a nivel internacional, el caso de Kendrick Páez, este jugador de apenas 15 años, que ya debutó a nivel profesional acá en Ecuador en la primera fecha que Independiente ganó su partido y marcó un golazo, por cierto, con 15 años, este jugador marcó ya un gran gol y muchos preguntaban, ¿qué estabas haciendo tú a los 15 años? Kendrick Páez ya siendo titular en Independiente del Valle y marcando un gran gol. Entonces, con esos ejemplos nosotros podemos llegar y darnos cuenta que Independiente no solo se preocupa en el fútbol, sino también en varios aspectos y te termino de contar lo de Independiente en Austria, a Independiente lo invitó Red Bull Salzburgo a la Sub-19 para hacer un training camp en la Red Bull Academy, ubicado en Austria, del Salzburgo. Ellos tendrán una experiencia de 15 días, pueden hacer intercambios de metodología de trabajo y planificación en varias áreas, médicas, psicológicas, educativas y deportivas. Con este Independiente tuvo herramientas tecnológicas para poder desarrollar su su aspecto científico deportivo y participarán en algunas actividades de pruebas físicas, médicas y entrenamientos y tendrán tres partidos amistosos con el Red Bull Salzburgo-19, el equipo filial del Real Salzburgo, el Jeferin y el Assin. Esto la verdad pues es algo que a Independiente del Valle le ayuda y ya tiene su propio estadio. Algo que no tienen muchos equipos de acá, algunos equipos grandes no tienen su propio estadio. Independiente ya lo tienen. Podemos ver el crecimiento exponencial de este gran equipo. Qué bien, qué bien Iván y ojalá que sigue este proceso de Independiente del Valle, que sigue en crecimiento y sobre todo que este equipo yo creo que es grande por lo que ha conseguido, no por ganar un torneo internacional, una Copa de Libertad de Zona Sudamericana, sino es grande por su calidad de personas que tienen dentro del equipo, es grande por lo que ha venido haciendo y es grande por el trabajo que está haciendo, ¿no? Y esa es la grandeza que creo que se tiene que tomar en cuenta bastante y obviamente son los títulos que ha ganado, ¿no? Pero ese aspecto creo yo que es muy importante y ojalá, como bien lo digo Iván, que el trabajo Independiente del Valle siga, siga un proceso y que ese trabajo se replique en los demás equipos para que también los demás equipos puedan conseguir y cosechar cosas importantes como lo Independiente del Valle. Sí, la verdad es que ahora ya es una presión mayor para equipos grandes como Barcelona, como MLE, bueno, sobre todo para ellos porque Liga ya consiguió un título internacional, bueno, también para el Nacional, que es un equipo histórico acá del país, para ellos tres sobre todo es la presión de poder ganar un título internacional, viendo que Independiente ya lo pudo conseguir, no uno, sino dos y una recopa, entonces todo esto termina siendo un poco más de presión para ellos y seguir una metodología, se analiza mucho porque Independiente puede llegar a tener este rendimiento y no lo pueden tener los equipos grandes, entre comillas, y esto es porque ellos no tenían la presión de ganar títulos todos los años y podrían subir a jugadores al primer equipo, hacerlos debutar, darles rodaje, cosa que no pueden hacer los equipos del astillero que son Barcelona y MLE, aunque el Nacional tenga solo jugadores nacionales, igual necesita otros jugadores de más renombre, y me olvidaba, Independiente fue campeón de la Sudamericana Sub-20, ese detalle también me ha faltado, así que en sus vitrinas pues ya tiene algunos TV. Bien, Iván, ha sido un gusto de verdad conversar contigo, que nos cuentes un poco de Independiente del Valle y este proceso que ha hecho que esté en la boca de todos a nivel internacional y ojalá que este trabajo que tiene Independiente del Valle sigue y continúe para los distintos torneos que se vienen, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y por qué no pensar en ver a Independiente del Valle en una próxima o en un próximo mundial de clubes. Iván, muchísimas gracias nuevamente por estar el día de hoy aquí en RCR Deportes. La verdad, te agradezco mucho Alexander, un gusto para cuando necesiten acá. Yo desde la bella ciudad de Guayaquil conmigo será hasta la siguiente. Chau, chau. Listo, Iván, muchísimas gracias. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!